Buenas tardes y bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a empezar ya, que nos han dicho a las 8, tenemos que terminar para que luego, si queréis hacer alguna intervención o alguna pregunta, pues nada, encantado de participar y de responderos. Bienvenidos. Me llamo Fernando Cabreja, soy miembro de la ONG Entre Pueblos y voy a presentar a Andrea. Entre Pueblos, lo primero, una pequeña información de quiénes somos. Entre Pueblos somos una organización no gubernamental de cooperación para el desarrollo que nace a finales de la década de los 80, de 1988 o así. Y es una evolución lógica de los comités de solidaridad con América Latina. Y lo que se hacía era trabajar con las comunidades populares, sobre todo de países centroamericanos, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, con los que seguimos trabajando. Y damos un paso, digamos, importante y comenzamos a trabajar y en aquella época se empieza a lo que hoy en día conocemos como la cooperación para el desarrollo. Y a trabajar de manera con las instituciones, ¿no? A través de proyectos que presentamos, proyectos que nos presentan lo que nosotros llamamos las contrapartes, que son las organizaciones sociales y populares de estos países, de Centroamérica y América del Sur. Pues nosotros trasladamos aquí a las instituciones, ¿no? De nuestro país, en este caso, de nuestra ciudad de Burgos. Y con lo cual colaboramos, ¿no? Con esta, bueno, pues con esta emancipación de estos países. Incidir aquí que el año pasado en este ayuntamiento de Burgos se ha recortado la cooperación al desarrollo en un 50%, lo que, bueno, nosotros nos hemos quejado y ahora Andrea os comentará, pero, por ejemplo, ese dinero que nosotros de alguna manera compartimos, ¿no? Con estas organizaciones sociales sirve, por ejemplo, ya nos hablará luego para hacer estudios de viabilidad, ¿eh? Para ver de qué manera, ¿no? Se puede aprovechar mejor los recursos naturales que tienen estos países para aprovecharlos para estas comunidades indígenas que están en poblaciones, pues bueno, en muchas ocasiones de difícil acceso, ¿no? ¿Qué más? Entendemos la cooperación como una búsqueda de la justicia entendida como que se puedan disfrutar de los derechos humanos cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Y no solo unos derechos humanos como quizá conocemos aquí más individuales, como puede ser la justicia, la educación, ¿no? La sanidad, sino derechos humanos que, digamos, estas poblaciones, estos países entienden más comunitarios, como el derecho a la tierra, el derecho a la cultura, el derecho al medioambiente. Y creo que de eso tenemos mucho que aprender, ¿no? Más cosas. Bueno, pues, de Entre Pueblos nada más, Andrea Rivera, que es ella, es miembro del colectivo ecologista Madre Selva. Madre Selva es un colectivo ecologista de Guatemala que trabaja para desarrollar, ¿no? Los recursos un poco naturales del país, ¿no? De una manera sostenible y de una manera respetuosa con el medioambiente. Ella es máster en dirección de proyectos, ingeniera civil y activista ecológica. Lleva 10 años en Madre Selva, como comentaba ayer, y en el ámbito de medios de vida alternativos, que es acceso a la energía para poblaciones indígenas. Ha estado en la construcción de cuatro de las cinco microcentrales de zona reina, que es un poco de lo que nos vas a hablar. Es una zona de gran riqueza natural y de una gran biodiversidad. Una zona, como he dicho antes, de difícil acceso y una población mayoritariamente que es indígena maya. Actualmente trabaja en la construcción de dos centrales de media escala, también en zona reina. Esta conferencia, que la hemos titulado Pequeñas hidroeléctricas comunitarias, alternativa de vida y defensa territorial en Guatemala, pues lo que pretendemos es incidir en ese modelo, digamos, en esa alternativa, un modelo extractivista, que es el que llevamos, ¿no? Desde, digamos, nuestras sociedades occidentales y, de alguna manera, lo que entendemos es que tenemos mucho que aprender de ellos. Y yo lo llego a comparar un poco con barbarie frente a desarrollo, ¿no? Que muchas veces un malentendido desarrollo que tenemos nosotros sería esa barbarie y un desarrollo respetuoso con el medio ambiente, que, bueno, nos va a explicar Andrea. Y yo creo que nada más. Dejo que ella intervenga y luego, pues nada. Muchas gracias, Fernando, por la introducción. Mucho gusto, compañeros. Como ya lo dijo el compañero, yo vengo del colectivo ecologista Madre Selva. Somos una organización de más de 25 años de trabajar no solo en el ecologismo y como aproximadamente 12 años de trabajar en temas de energía. Actualmente tenemos cuatro ejes de trabajo, son el pensamiento ecologista, fortalecimiento organizativo, medios de vida alternativos y la formación. Entonces, estos cuatro ejes de trabajo se trabajan siempre desde el punto de vista ecologista, ¿verdad? Nosotros tenemos esa formación y tenemos también una escuela ecologista que impartimos tanto en las universidades, hemos tratado de impartirlas en otros lugares de manera en línea y también en universidades presenciales, pero sobre todo en las comunidades. Para que ellos, pues, conozcan un poco la historia ecológica de Guatemala, la historia social, los derechos que tienen, ¿verdad? Y a través de eso, pues, poder ver qué se puede hacer a través de sus resistencias en los pueblos. Primero, tenemos que conocer que en Guatemala existe una ley de electrificación que divide lo que es generación, distribución y transmisión. Generación es el proceso de generar energía, hidroeléctrica, fotovoltaica, de cualquier tipo. En Guatemala, el mayor porcentaje de generación es generación privada. La distribución es totalmente privada. O sea, son las personas que el gobierno no interviene en los precios que dictan, ¿verdad?, para Guatemala. Entonces, ahí ya tenemos como un foco de desigualdad. En la transmisión, da la casualidad que la mayoría sí es pública, pero la distribución es privada, ¿verdad? Ahí ya vemos otro foco de desigualdad. Este es un mapa de la cobertura eléctrica en Guatemala. Hola, aparentemente el 88.14% se ve bien, ¿verdad? Nosotros trabajamos en el área norte, que es el área roja de Guatemala, que está, bueno, aquí dice menor a 80%. Pero si ustedes, en las flechas que están ahí, son los municipios que nosotros trabajamos y los porcentajes que tienen son del 50% o menos del 50% de cobertura eléctrica. También coincide con las áreas de mayor índice de pobreza en Guatemala, ¿verdad? Si hacemos un zoom de esta región, ¿verdad?, vemos el área de Quiché, Altavera Paz y Huehuetenango, las que ustedes tienen aquí, que son departamentos de Guatemala. Pero estos puntitos que ustedes ven ahí son proyectos extractivos que están implantados o van a ser implantados o están en proyecto o ya están construidos en la región. Bueno, hay una gran resistencia a la implantación de este tipo de proyectos y ya les voy a comentar por qué. Pero yo quiero que ustedes se fijen en la cantidad de proyectos que están en la región. Sin embargo, en la región, bueno, en una sola región donde nosotros trabajamos, hay más de 100 comunidades que no tienen acceso a la electricidad. Bueno, entonces, ¿qué vemos? Por un lado, noticias como Guatemala es un líder en exportación de energía, pero por otro lado, las comunidades que están a los alrededores de los proyectos grandes, ¿verdad?, no tienen acceso a la electricidad por años y en los años. Son comunidades que han sido abandonadas y aisladas por el gobierno central, ¿verdad?, y por los gobiernos locales, entiéndase, las municipalidades, como los ayuntamientos aquí, y no tienen acceso a servicios básicos. Son comunidades que se las han jugado por ellas mismas, ¿verdad? Bueno, las personas dirán, ¿pero por qué las comunidades no tienen, no quieren este tipo de proyectos si las hidroeléctricas son desarrollo, son ingresos, son trabajo para las comunidades? Pero en Guatemala, al no haber una ley de electricidad, ¿verdad?, de aguas, perdón, también, que no dicte, digamos, qué es lo que se puede hacer o no, digamos, con los afluentes que tenemos, los proyectos, los proyectos, lo que hacen, los megaproyectos es usar, pues, el total del caudal de los ríos que ellos utilizan para generar. Esta es una fotografía donde el cauce natural del río es este que ustedes ven aquí, y si se dan cuenta, ya no lleva, pues, ni el 10% de lo que debería de ser el caudal. El canal de conducción de una hidroeléctrica lleva casi la mayoría, ¿verdad?, pero si se dan cuenta ustedes, aquí ya hay como un periodo, que ya no permite a la gente acercarse al canal de conducción. En estos lugares, lamentablemente, en algunos y otros, no hay sistemas de acceso a agua potable, entonces, lo que hace la gente es acarrear su agua. ¿Qué pasa cuando llega el verano? No tenemos acceso al agua, ¿verdad?, las comunidades no tienen acceso al agua, eso es uno de los focos de conflictividad, es por eso que las comunidades no quieren que estos proyectos sean implantados en sus regiones. Bueno, ¿y qué pasa también? Son proyectos que empiezan, así como ustedes ven el canal de conducción, son tomados en un lugar, luego se construye otra, en cascada, y vuelve a ser tomado, y vuelve a ser tomado, y vuelve a ser tomado, y esto se da a lo largo de kilómetros y kilómetros y kilómetros, y entonces las comunidades de los alrededores que dependen, digamos, del agua de ese río quedan totalmente a la derecha. No digamos la biodiversidad, ¿verdad?, que depende de estas regiones o de estos afluentes, pues también queda el abandono. Aquí tenemos una imagen de lo que es un complejo hidroeléctrico que generó mucho debate también por la participación de uno de los mayores inversores de aquí, ¿verdad?, fue a invertir allá en uno de los proyectos hidroeléctricos implantados con impunidad, porque cabe mencionar que estos proyectos son implantados en los lugares a través de la impunidad y la cobertura del gobierno central para poder, para que entren en los lugares, ¿verdad? Utilizan incluso las fuerzas nacionales para que entren las personas, la maquinaria y todo a trabajar, y no pueden oponerse a este tipo de proyectos. Y, bueno, esas dos mismas piedras que están en este lado son estas mismas dos que ustedes ven aquí, luego de ser prácticamente, en las comunidades le dicen, secuestrado el río Oro. Bueno, uno de los métodos que se utilizan para poder defender el territorio, ustedes lo han escuchado, es las consultas comunitarias. Lo manda el convenio 169 de la OIT. En su mayoría se realizan las consultas y la mayoría, no me atrevería a decir que las que se han realizado, es un total no, ¿verdad?, 99%, hay un 1% que son personas que están convencidas por las mismas empresas a poder, a convencer a la demás gente de implantar los proyectos, pero es mínima en comparación con la gente que vota, que esos proyectos no son buenos para sus territorios. Y, bueno, entonces aquí nosotros nos vamos a la zona específica donde nosotros estamos trabajando. Estamos en una zona de Quiché, de aproximadamente 200 kilómetros, 250 kilómetros cuadrados. Y decirles que en esta zona, pues es una zona de bosque húmedo, ¿verdad?, tiene una riqueza hídrica, pero también es una zona de difícil acceso. Las autoridades locales y nacionales no han tenido el interés de poder invertir en unas vías de acceso dignas para las comunidades, entonces si no hay eso, ustedes se imaginarán cómo será la inversión en los demás servicios, ¿verdad?, en educación, en salud, etc. Bueno, en esta región, dentro de la misma región, tenemos a un proyecto grande, que es el proyecto de Chicsoy, y tenemos a otra hidroeléctrica grande también, que es Palo Viejo, y alrededor de estas dos megacentrales hidroeléctricas, que entre las dos generan aproximadamente 60 megas, hay 110 comunidades que no tienen acceso a la electricidad, son comunidades indígenas, quechís, quichés, chiles, que no tienen acceso a la electricidad, ni al servicio. En el caso de Palo Viejo, que es uno de los proyectos extractivos privados, ¿verdad?, para poder ser implantado, incluso las comunidades de los alrededores llegaron a colocar el tendido eléctrico, para poder convencerlas de dejarlos pasar, y sin embargo ya llevan como 15 años y la comunidad nunca fue conectada. O sea, fue solo para poder ingresar a los territorios y que los dejaran pasar, ¿verdad?, digamos, prácticamente. Entonces, nosotros en 2012, pues apoyamos toda esta resistencia, ¿verdad?, a los proyectos extractivos, pero también decimos qué podemos hacer en conjunto con las comunidades para poder afrontar este tipo de problemas y que también tengan acceso al servicio, ¿verdad? Entonces, planteamos una alternativa que, pues, es energía comunitaria. Son hidroeléctricas que trabajan a filo de agua. Esto quiere decir que no hacen grandes embalses. No sé si ustedes saben, pero las partes de una hidroeléctrica son básicamente la, como están aquí, ¿verdad?, la bucatoma, el desarenador, el canal de conducción, que en el caso que vimos anteriormente, pues, era aproximadamente de unos 4 metros de ancho, ¿verdad?, y 3 metros de alto, y entonces básicamente se lleva todo el río. Pero también, aparte de eso, de llevarse al río, los proyectos grandes hacen grandes embalses. Son kilómetros que, pues, excavan, tiran bosque, y eso lo hacen para poder almacenar una buena cantidad de agua para poder generar más, ¿verdad? Entonces, hacen grandes embalses. A diferencia de esto, la hidroeléctrica a filo de agua solo deriva el porcentaje que se va a utilizar. No almacena en un gran volumen de agua. En nuestro caso, como Madre Selva, somos un equipo de tres ingenieros actualmente, y hemos determinado que el caudal máximo que nosotros hemos de utilizar del río, porque no hay ni siquiera una ley de aguas que nos dicte eso, ¿verdad?, para los proyectos, es el 30% del caudal de verano, ¿verdad? Eso viene siendo aproximadamente el 10% en tiempo normal. Entonces, para este tipo de proyectos, nosotros ponemos básicamente dos condiciones, que sean de beneficio y propiedad social. Esto quiere decir que son operadas, administradas, gestionadas y construidas por las mismas comunidades. Y la sostenibilidad ambiental, lo que les mencionaba del caudal, es una de las principales diferencias. Y trabajar la gestión integrada de la microcuenca para garantizar su sostenibilidad. Es decir, las comunidades que estén dentro de la microcuenca tienen que trabajar para poder tener acceso al servicio y también tienen que hacer como actividades o planes para poder administrar bien la gestión de la cobertura buscosa que nos permite a nosotros tener dentro de la microcuenca. Comentarles que en Guatemala también el costo de la energía es aproximadamente un 30-40% mayor que el costo que ustedes tienen aquí, por ejemplo. Y entonces, si ustedes ven las características económicas de las familias guatemaltecas y en especial de las familias indígenas y en estas regiones, pues son tarifas impagables. Incluso para las personas que estamos en los cascos urbanos o comunidades que ya tienen acceso al servicio, pues son tarifas que son impagables, ¿verdad? Primero lo que tenemos que hacer es, cuando vamos a las comunidades, es determinar si el proyecto es factible o no. A nosotros nos buscan las comunidades y comentarles que al momento tenemos más de 100 solicitudes de comunidades que quieren tener su propio proyecto. Pero hay comunidades que no tienen un río, por ejemplo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que buscar como alternativas para poder cubrirlas. Sin embargo, comentarles que hasta el momento nosotros hemos hecho nuevamente seis microcentrales, únicamente seis, y tenemos más de 100 solicitudes, ¿verdad? Y lamentablemente todo esto que hemos hecho hasta el momento son proyectos que han sido apoyados únicamente por la cooperación interna. El gobierno central hasta el momento no ha tenido ningún interés de invertir, digamos, en la electrificación rural. Y, bueno, hasta este año tuvimos un primer acercamiento con el gobierno. Sin embargo, esto, con la burocracia que implica, ustedes sabrán que es muy difícil. Bueno, en la factibilidad nosotros vemos si estos proyectos son factibles o no. Hacemos levantamientos topográficos, estudios hidrológicos, porque hasta el momento nosotros únicamente hemos trabajado hidroelectricidad, hidroeléctricas. Pero, pues, en vistas al cambio climático, este año nosotros ya vamos a construir la primera central híbrida, que va a tener una parte fotovoltaica y una parte hidroeléctrica, ¿verdad? Para no afectar mucho, digamos, el tema del caudal. También vemos la viabilidad legal. En Guatemala, la ley de electrificación no regula a las centrales que son menores a cinco meses. Nosotros tenemos microcentrales, como su nombre lo dice, que cubren sesenta familias, mil familias, otras mil quinientas, setenta familias en la más pequeña y de setenta y cinco. Juntamos aproximadamente dos mil quinientas familias que cubrimos dentro de la región. Sin embargo, son más de quince mil familias las que no tienen acceso al servicio. Entonces, este hueco legal nos permite a nosotros trabajar este tipo de proyectos sin que el Estado, pues, no aporta, pero tampoco nos está, pues, evitando que lo hagamos, ¿verdad? Sin embargo, ahora nosotros, pues, al ver la demanda que tenemos como Madre Selva y de la cantidad de comunidades y de la localización de las comunidades, hemos buscado la forma de poder cubrir estas más de cien comunidades, ¿verdad? Con un solo proyecto hidroeléctrico. Siempre que sea un proyecto a filo de agua, que respete, digamos, en lo que se puede al ambiente, porque siempre tiene sus afectaciones, pero en comparación con los proyectos extractivos, le llamamos nosotros, pues, es mínimo, ¿verdad? Y entonces ya encontramos dos opciones para poder cubrir esta zona. Sin embargo, tenemos que gestionar, ¿verdad? Todo lo que es para poder llevarlo a cabo, porque de alguna forma estamos haciendo incidencia en el gobierno, pero no, no lo hemos logrado. Entonces, ¿qué logramos? Bueno, ¿qué logran las comunidades que nosotros hemos visto con su proyecto de energía? Primero, acceden a un derecho esencial, ¿verdad? Las mejoras económicas a través de iniciativas productivas. Lo primero que surge aquí son talleres, ¿verdad? Porque es energía de calidad constante. No hay límites, digamos, de no puede usar cierta maquinaria. Bueno, tenemos esa ventaja, ¿verdad? También surgen panaderías en el tema escolar. Ya las escuelas ya cuentan, digamos, con un salón de computación, ¿verdad? Por ejemplo, el internet es muy difícil allá. Entonces, es en una sola comunidad hay nada más, únicamente. Pero también es de las comunidades que tienen acceso a la energía, ¿verdad? Ventas, ¿verdad? Las mujeres empiezan a vender cosas, a intercambiar. O sea, decirles también que estos proyectos tienen incluida la iluminación pública. Sin embargo, no es cobrada, ¿verdad? No va dentro del mantenimiento que va dentro del cobro mensual que se hace del servicio. En tema de salud, hay un solo centro de atención primaria que no es un hospital dentro de la región. Y, este, al tener ya electricidad, pues, ya pueden, digamos, las mujeres poder monitorear sus embarazos. También, en el caso de la pandemia, sirvió también para poder congelar lo que fueron las vacunas, ¿verdad? Entonces, ya fue un centro de vacunación para que las comunidades no tuvieran que salir para poder tener acceso a este servicio. El empoderamiento comunitario, fortalecer el tejido social dentro de la comunidad, que, por la situación en la que están, pues, ya son comunidades bastante organizadas para poder lograr ellas mismas su proyecto. Estos proyectos también conllevan una rendición de cuentas, que es dos veces al año, ¿verdad? Comentarles que la administración de estos proyectos se hace a través de asociaciones que son formadas por todos los miembros de las comunidades, ¿verdad? Estas son fotografías de las iniciativas productivas que surgen. En algunas son panaderías, talleres, etcétera, pero ya pueden ofrecer estos servicios a las comunidades de sus alrededores. Estas imágenes que ustedes tienen aquí, pues, es lo que les decía en el tema de salud, ¿verdad? Es una compañera, no sé si ustedes logran ver. El señor de Amarillo lleva a una compañera en hombros para poder sacarla a un lugar donde la ambulancia, pues, pueda llegar a llevarla, ¿verdad?, al centro de atención primaria. Esta es la situación que tenemos en el tema de salud, pero en el centro de atención primaria, pues, ya tenemos acceso al monitoreo, cosa que antes tenían que salir las mujeres a lo largo de 60, 70 kilómetros en una situación de vías de acceso bastante precario para poder tener acceso a la salud. Bueno, entonces, pues, son como los cambios que se palpan al poner en marcha uno de estos proyectos. En Guatemala hay una empresa de distribución, que es la que tiene el 100% de distribución y son los que fijan las cuotas, que se llama Energuate. Energuate siempre ha prometido, digamos, a las comunidades la electrificación rural. Sin embargo, para ellos no es rentable el tema de la electricización rural, por el tema de los bajos consumos, la distribución de las viviendas, el costo que va a implicar para ellos electrificar la zona. Entonces, pues, aparte que las comunidades ya saben, digamos, de los cobros abusivos, la calidad de la electricidad realmente no es buena, ¿verdad? Cuando ustedes van al casco urbano de estos municipios, hay bajas de electricidad, se queman los aparatos y ahí nadie responde por nada. Incluso en los lugares donde nosotros quedamos, hay letreros que dicen, no puede utilizar agua de tal hora a tal hora porque no sirve la bomba porque el agua, por lo que la luz, o mejor no conecte de tal hora a tal hora, que son las horas pica. Entonces, también eso es otro tema, ¿verdad? De que no permiten, digamos, o no van a permitir a Energuate electrificar eso porque no es justo ahora, no es justo esa calidad ni esos cobros que tienen. Aquí es un mapa de los proyectos que tenemos en la región. En la región, actualmente tenemos cuatro que cubren nueve comunidades de esas 110 únicamente. Se llama, el primero se llama Luz de los Héroes y Mártires de la Resistencia, que está ubicado en una de las comunidades CPR y este cubre cuatro comunidades. El 31 de mayo, San Antonio, El Tesoro y San Marcos. El Lirio-Putul, la una sola comunidad, que es Lirio-Putul. A Maluna cubre tres comunidades, que es La Taña, Montecristo y Tesorito. Y La Gloria cubre a una única comunidad. Dentro de estas comunidades es donde está el Centro de Atención Primera. Esto de aquí es para comentarles, verdad, las características de cada uno de los proyectos. Los años que llevan funcionando, el nombre de la asociación que dirige el proyecto, la cantidad y cada una de las comunidades que atiende, también la ubicación, los grupos étnicos, comunidades CPR, Isil, Quiché, en su mayoría, mestizos, etc. La ubicación, como les decía, la potencia. Actualmente solo hemos trabajado kilowatts, ¿verdad? La cuota básica es de tres euros. En los cinco, en los seis proyectos que están funcionando, se han hecho estudios económicos, ¿verdad? Antes, o sea, cuando nosotros hacemos el diseño de la microcentral, también se hace un estudio económico que permita a la comunidad estar preparada en un futuro para poder realizar pagos a corto, mediano y largo plazo, ¿verdad? Dentro de estos tres euros que se pagan mensuales, ¿verdad? Está incluido el mantenimiento, que es pagado a las personas que también son de la comunidad, que son capacitadas para que operen estos proyectos, y también todo lo que es repuestos o incluso el cambio de equipos a mayor escala, porque estos proyectos son diseñados para 20 años y son diseñados para este crecimiento poblacional. Entonces, y el número de familias beneficiadas, ¿verdad? Bueno, como Madre Selva, en paralelo, a raíz de la demanda, lo que nosotros también hacemos para apoyar a las comunidades es hacer estudios de prefactibilidad. Esto quiere decir que nosotros hacemos también los estudios para determinar si es factible o no un proyecto en cierta región, qué tipo de energía se puede utilizar, qué tipo de generación energética, perdón, y si cubre la demanda, si no cubre la demanda, y sobre todo el costo, cuánto les puede costar a las comunidades este tipo de proyectos. Esto lo hacemos para que las comunidades también tengan una herramienta para poder gestionar su propio proyecto, no solo con organizaciones, ¿verdad?, sino también con los gobiernos locales. En algunos lugares puede ser favorable el apoyo del gobierno local, sin embargo, hasta el momento no se ha logrado ninguna otra, que son las seis que ya están funcionando. Actualmente, nosotros estamos trabajando en dos proyectos a mayor escala para siete y ocho comunidades respectivamente. Y cualquiera se imaginará, ah, una hidroeléctrica va a ser una gran infraestructura, y la verdad es que para la cantidad de gente que nosotros atendemos son infraestructuras relativamente pequeñas. Sin embargo, la inversión es alta, pues ya les dije, el tema de los caminos para llegar a la zona son muy difíciles, lo cual encarece mucho ahora lo que son materiales de construcción, materiales eléctricos, incluso la mano de obra especializada para poder hacer estas instalaciones. Pero son instalaciones que son realmente posibilidades. Esta es la tubería de presión de uno de los proyectos, la casa de máquinas, que tenemos la turbina y el generador, y ahí están los compañeros que han sido capacitados para poder hacer estas operaciones, ¿verdad? Esta es el equipo de electricistas de Lirio Futún. Esta atiende a 75 familias, ¿verdad? Y estas son las características de cada uno de los componentes del sistema de las microcentrales. Es la turbina de Lirio Futún, el desarenador, que son parte de la obra civil que nosotros diseñamos en Madre Selva, ¿verdad? El tanque de carga, ustedes lo ven ahí, es aproximadamente de 9 metros cuadrados, o sea, no es prácticamente nada la ocupación. Y la casa es como de 50 metros cuadrados. O sea, no ocupa prácticamente mayor área de instalación. Hacemos que los proyectos, tratamos de hacer que los proyectos sean lo más barato posible. Esto es una imagen de la subderivación, lo que yo les decía. Si ustedes vengan en este animal, aquí sigue corriendo el río, y nosotros derivamos un porcentaje únicamente, y este es nuestro proyecto más grande hasta el momento. Este alimenta a mil familias, a mil doscientas familias, ¿verdad? Y es el que menos costo ha tenido. Pero es por esa característica. Mucha gente me dice, ¿cuál es el costo? Bueno, varía. Aquí le dimos electricidad a mil doscientas familias, y el costo fue relativamente pequeño por las características de topografía, y del caudal también, ¿verdad? Etcétera. Sin embargo, en otros proyectos a veces se nos hace un poco más caro, y la generación es poca. O sea, depende mucho del diseño original que nosotros tengamos, y la disponibilidad que tengamos. En el caso de las hidroeléctricas, tenemos que definir un caudal, ¿verdad? Que nosotros, pues al ser ecologistas, ya les mencioné el caudal, el porcentaje que necesitamos, y nosotros ese es nuestro límite. Si el caudal y el diseño no cumplen con la demanda, tenemos que buscar otras formas para poder cumplir con la demanda, pero no afectando el tema ambiental. Esta es la turbina del generador, y si se dan cuenta, digamos, conforme van avanzando las imágenes, los equipos son como más tecnificados. Nos hemos preparado mejor, incluso en los proyectos que vienen, pues ya hemos diseñado otras cosas, y etcétera, ¿verdad? Pero porque nos hemos estado preparando para poder cumplir con los requerimientos que quieren estos proyectos. Esta es la casa de máquinas, perdón. La casa de máquinas es donde está la compañera, que ella es miembra de la junta directiva de la asociación que dirige ese proyecto, ¿verdad? Creo que ella es vicepresidenta, si no estoy mal. Y entonces, en ese momento, ahora ya cambió la junta directiva. Eso también, la participación de las compañeras es esencial en este tipo de proyectos. Esta es la gloria, que también está en la zona ahora, y son las características de cada uno de sus proyectos, cuántas familias beneficiadas, el costo, y el tema del aporte comunitario. Si se dan cuenta, ya son las mismas obras de obra civil, sin embargo, son diseñadas a la medida para cada uno de los proyectos. Hacemos diseños, como se dice, bueno, como nosotros decimos, con ingeniería descalza. Porque si nosotros aplicáramos el tema de, bueno, si tuviéramos el financiamiento que esto requiere, ¿verdad? Otra cosa sería. Estaría más tecnificado, estaría más sistematizado todo, sin embargo, hay muchas cosas que todavía se hacen manuales. Por ejemplo, en esta caja de unión, tenemos que tener algo para poder hacer la limpieza, ¿verdad? De las cajas de unión, y nosotros lo que hicimos fue, ¿cuánto cuesta una válvula? Aproximadamente 7000 quetzales, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es levantar ese tubo que está ahí, si ustedes se dan cuenta, ya se levanta el tubo, queda una abertura, ya se limpia, sin necesidad de una válvula. Son esas cosas que nosotros vamos usando, sin embargo, son menos costosas en la inversión, y lo que facilita también que estos proyectos sean factibles. Esta es otra de las microcentrales, ¿verdad? Esta sí está en la parte central de Guatemala, pero siempre cubre a una comunidad CPR de pueblos en resistencia. Copalala Esperanza es la microcentral de menor generación, fue una de las más costosas, que es lo que yo les mencionaba, ¿verdad? El costo versus las características. De menor generación cubren menos familias, pero fue una de las que más costó, ¿verdad? Porque el salto hidráulico que necesitábamos no lo lográbamos respecto a la topografía, el canal de conducción se alargó dos kilómetros, y bueno, eso fue lo que pasó para poder generar. como son compañeros y compañeras de las comunidades quienes son los que son capacitados para operar, ¿verdad? Son las mujeres también, para comentarles que tenemos en los equipos de electricistas mujeres, ¿verdad? De la comunidad que son capacitadas para operar líneas de alta tensión, de media tensión, la distribución, incluso adentro de las viviendas. Operar los equipos también, ¿verdad? Las turbinas, los generadores, los gobernadores, etcétera. Y si se dan cuenta, pues nosotros como Madreselva no tenemos acceso al uso de maquinaria, ¿verdad? El usar maquinaria en estos proyectos implica una gran inversión que lamentablemente la cooperación pues no tiene la capacidad de poder cubrir. Entonces aquí tenemos como muestra la excavación de un canal de conducción a mano, ¿verdad? Y el trabajo comunitario y diario que implica la inversión en esto. Se ha hecho estudios del costo, el costo total, porque una cosa es el costo de la inversión, pero el costo total implica el costo del trabajo comunitario, ¿verdad? Los jornales de trabajo, el acarreo del material, el material en sí, porque comentarles que así como la arena, el piedrín que utilizamos para las condiciones, pues son aportes comunitarios. Las comunidades van a los ríos más cercanos y acarrean todo lo que implica arena, piedrín, mujeres, niños también trabajan en este tema de acarreo. también las comunidades dan lo que es el alojamiento de los equipos de construcción que ustedes se imaginarán, tal vez son de 10 o 5 personas, nosotros no llegamos a un equipo de construcción de lo más, son 4 personas, ¿verdad? O sea, es nuestro maestro de obra, 3 albañiles y con eso nosotros avanzamos en este tipo de proyectos. La alimentación del equipo de construcción también es cubierta por las comunidades, pero recordemos que es una inversión de cubrir a 4 o a 3 personas durante aproximadamente el proyecto que más nos ha llevado es de 3 años, ¿verdad? La construcción. Entonces, es una gran inversión también, que se ha cuantificado y entonces al cuantificar todo este aporte comunitario, nosotros llegamos a que el aporte de las comunidades viene siendo casi la mitad de lo que cuesta un proyecto de este tipo. Si ustedes quisieran implementarlo en algún lugar sin el aporte comunitario, se encarecería el doble de lo que ustedes tendrían que invertir, ¿verdad? Entonces, nosotros hacemos también conciencia de que las comunidades no solo están pidiendo, sino también están trabajando para poder lograr acceder al servicio. No tenemos maquinaria, si se dan cuenta, nosotros tenemos que mover una gran roca y lo hacemos a través del aporte comunitario, las mismas comunidades se organizan y debemos mover los materiales eléctricos, un poste, la cantidad de personas que se necesitan para mover un poste, ¿verdad? Y hay proyectos que nos han llevado hasta 200 postes, ¿verdad? Imagínense el trabajo comunitario que eso implica. Como les decía, esencial en esto, en paralelo a la construcción, se debe de realizar las capacitaciones a los comunitarios y comunitarias, pues es electricidad, ¿verdad? No es un tema tan fácil, es algo delicado para las personas que no la han utilizado en mucho tiempo, al menos de este tipo, ¿verdad? Y no solo hacemos capacitaciones a los operadores, también a la comunidad porque el uso de la electricidad, el uso seguro, las comunidades deben de estar preparadas para poder manipular la electricidad ahora, ¿verdad? cuando ya tienen acceso a la mínima. También se hacen capacitaciones administrativas para que las asociaciones en conjunto con sus socios, que son los miembros de la comunidad, puedan administrar este tipo de proyectos. El tema de presentar cuentas, llevar una contabilidad, etcétera, ¿verdad? Y estas son fotografías de las asambleas, ¿verdad? Las asambleas comunitarias son los medios que utilizan para presentar cuentas, por ejemplo, para toma de decisiones importantes, porque hay una junta directiva que puede tomar una decisión tan importante como comprar un repuesto. Esa ya es decisión de una junta directiva, pero una junta directiva que ya va a decidir tenemos que aumentar la cuota por tal cosa, ya los socios tienen que ver, digamos, si están de acuerdo o no. Por ejemplo, esas son las decisiones que se tomaron en los medios. Como les decía, el trabajo comunitario es bastante intenso, ¿verdad? Y el aporte pues viene siendo la mitad, es decir, si un proyecto costó un millón de quetzales, por ejemplo, 500 mil fueron puestos por la comunidad en aporte comunitario. ¿Cuál es el proceso que hemos tenido? Pues básicamente nosotros como Madre Selva trabajamos únicamente con comunidades organizadas y trabajamos a solicitud de las comunidades. Esto quiere decir que nosotros vamos donde nos llaman, ¿verdad? No nos vamos a meter así imprudentemente a las comunidades ni a imponer ni nada, cuando se hacen los estudios económicos determinamos una cuota que es para que las comunidades estén preparadas para lo que ya les mencioné, sin embargo, son las comunidades las que deciden si la adoptan, ¿no? Porque nosotros no podemos imponer nada en las comunidades, es respetar la cosmovisión de las comunidades. Bueno, recibimos solicitudes, tenemos más de 100, entonces ya les comenté esta parte, luego, en lo que hemos podido se hacen análisis de prefactibilidad, ¿verdad? Se determina si hay un río con un caudal estable para lo cual se hace un estudio hidrológico, la diferencia de altura o el salto que necesitamos para poder generar hidroelectricidad es esencial, se realizan levantamientos topográficos, tenemos que tener el aval de la comunidad que aún nosotros teniendo la solicitud que muchas veces va firmada por todos los miembros de la comunidad, siempre hacemos la consulta, ¿verdad? Porque si nosotros lo exigimos, nosotros también lo vamos a hacer, ¿verdad? Si las comunidades están de acuerdo o no, también hacemos la consulta. Luego, al tener pues un estudio, hacemos la gestión de fondos para poder hacer el diseño de la obra civil que implica todo lo que ya les dije, la subderivación, el canal de conducción, las cajas desarenadoras, el tanque de carga, la tubería de presión, la casa de máquinas, el des... pues la supervisión de la obra civil y de la obra electromecánica y de la obra eléctrica, se va en paralelo a esto, el diseño de cada una de las obras, ¿verdad? Las capacitaciones y en el tema legal también tenemos que estar preparados, ¿verdad? Se hace la legalización de la asociación y en este caso, nosotros usamos la figura legal de asociación para poder administrar este tipo de productos. Y en paralelo también hacemos otros trabajos para complementar el tema de... porque nosotros como Madre Selva no solo somos constructores de hidroeléctricas, ¿verdad? Tiene que ir en paralelo a toda esa sensibilización ecologista, ¿verdad? El tema de ser conscientes con el ambiente y eso, ¿verdad? ¿Y quiénes participan? Pues toda la comunidad hasta el momento, solo la cooperación internacional nos ha apoyado en el tema financiero, coordinadores de proyectos, activistas ecologistas, ingenieros civiles, electromecánicos, electricistas calificados, maestros de obra, mano de obra calificada, o sea, los enoáñiles, asesores legales, asesores contables, por mencionar algunos, ¿verdad? Este... eh... tenemos también, pues, como organización, comentarles que únicamente somos catorce, de los catorce somos tres ingenieros, ¿verdad? Que nos dedicamos a esto, ¿verdad? En el tema de la autonomía energética para las comunidades indígenas. Y de nosotros tres, al momento estamos trabajando en dos proyectos muy buenos. Entonces, es una gran inversión de trabajo, de trabajo organizativo, de organizar a la gente, de llevar las capacitaciones, es... es parte del aporte que nosotros también como activistas, pues, damos, ¿verdad? Para poder llevar este tipo de proyectos. Comentarles también que en el caso de que somos solamente tres ingenieros, afortunadamente hasta hace cuatro años la Universidad Politécnica de Valencia nos envía estudiantes que hacen su... como su pasantía, creo yo, para su examen final y ellos nos van a apoyar en el tema, pues, de diseño, de proyectos, tenemos ya un par de diseños de proyectos fotovoltaicos que ya gestionamos, ¿verdad? A través del apoyo de la Universidad Politécnica de Valencia. Este año nos va a acompañar una ingeniera agrónoma, ¿verdad? Que es la parte que nosotros también necesitamos porque también tenemos en paralelo trabajos de conservación y agroecología dentro de la cuenca. Tenemos huertos familiares, escolares, donde son involucradas toda la familia, ¿verdad? Mujeres, niños, etcétera. Abonos orgánicos, iniciativas productivas, etcétera. También comentarles que como Madre Selva en el eje de medios de vida alternativos, ahora también estamos trabajando. Afortunadamente la zona reina hasta el momento es una zona rica en recursos hídricos, pero en Guatemala está toda esta variación, ¿verdad? Hay zonas así, hay zonas totalmente secas, como es el corredor seca, y es el lugar donde la mayor cantidad de casos de desnutrición se ha dado, ¿verdad? Hay muertes de niños por desnutrición. Entonces, a través de un proyecto que apoyaron los compañeros de Entre Pueblos, ¿verdad? Que es de Derecho Humano al Agua, nosotros construimos reservorios de agua que son estas estructuras que ustedes ven aquí, que prácticamente nosotros interrumpimos el cauce de un río intermitente, ¿verdad? Estos ríos en verano no hay nada, solo está la quebrada, y lo que queremos hacer es, o sea, parte de almacenar una buena cantidad de agua, como lo ven ustedes ahí, que esa misma región se sature, ¿verdad? Que sirva para poder recargar nuevamente la región, se regenere en el perímetro y que el agua sirva ya sea para riego o para el destino que le quieran dar los compañeros de la comunidad. Entonces, también estamos en ese trabajo para que ustedes también lo conozcan, y pues, yo por mi parte ahí finalizaría con la conferencia de hoy en el tema de acceso a la energía comunitaria. Muchísimas gracias por tu exposición. Antes de que comencemos, o si queréis alguna pregunta, alguna pregunta, dos cositas que se me han olvidado. Bueno, ya la ha dicho ella, con Madreselva, concretamente, el Ayuntamiento de Burgos en el año 2020 cofinanció este proyecto que han utilizado estas comunidades para estos reservorios de agua y esto cofinanciado desde aquí, desde nuestra ciudad. Y luego, también decir y aprovechar este foro que nos prestáis desde Ubu Verde y que esperemos que vean también tanto profesorado como alumnos y alumnas, sobre todo de Ingeniería, Civil y Electromecánica para esto que también has comentado. El curso pasado a través de un profesor de Eduardo Pérez Polina ofrecimos, ofertamos desde aquí un curso que lamentablemente no salió, que era con este mismo título y era un poco con la finalidad de dar a conocer el trabajo de Madreselva, el trabajo técnico, digamos, y bueno, el aprovechar esto para que se conozca y si hay alumnos, alumnas que puedan complementar esta formación, porque ya hemos visto que, digamos, van a abordar todo el proceso de una construcción de estas microcentrales hidroeléctricas y nos parece una oportunidad, tanto para complementar ellos y ellas su formación, van a aprovecharse también, Madreselva, de esos conocimientos y este alumnado pues bueno, aparte de esa formación técnica o académica, yo creo que se va a llevar una formación cívica o social o no sé cómo llamarla, ¿no? Entonces, la sensibilización y bueno, pues ahí está, ¿no? Esa oferta y ese acogimiento que desde Madreselva y desde estas comunidades indígenas pues tendría, ¿no? y no sé, pues nada, cualquier cuestión que queráis opinar, trasladar o preguntar, pues adelante. Nos hemos ceñido muy bien al tiempo. De las ocho, entonces sí, que tenemos. y un comentario. al momento únicamente en hidroelectricidad por la región donde queremos cubrir. Ajá. Yo creo que si en algún momento estamos en alguna región en la costa, en alguna de las costas, lo llegaríamos a considerar. Lamentablemente, pues tenemos hasta el momento la formación en hidroelectricidad, un poco en energía fotovoltaica, pero sí, estamos buscando esa tecnificación, todo lo que se pueda, por, por, en mirar de el cambio climático. Sí, en la universidad de Antabria y en el país más. Muy bien, gracias. Y no sé, no sé, los de Valencia que también haya tocado, porque allí el mar no es tan, que el tablico sí que lo permite. Entonces, es una relación porque he visto que estáis aprovechando las que he ido haciendo de dar, o sea, las grandes empresas, todas las que en ese malo, los dejan por debajo de los cicos. Sí, no, las grandes extractivas ya son de 30, 60. Dicen igual. Sí, gobierno. Nosotros estamos en kilos, sí. Bueno, se guarda un día baja de entrada, si el mar o si va a instalar los demás, pues no, de momento no nos van a decir nada, ¿por qué no competís con ellas? Pues comentarles que al momento sí empezamos a tener esas amenazas, esas campañas de difamación, a raíz de que buscamos un proyecto que cubra la zona total, las 110 comunidades. Ya tenemos una opción, pues tenemos el estudio y ya estamos gestionando y eso a las empresas privadas, como es la distribuidora, ¿verdad? Ya no les pareció. Entonces, ya actualmente estamos en esa campaña de difamación a través de estas empresas, ¿verdad? y pues siempre existe el riesgo de trabajar como en el tema del activismo en Guatemala. Entonces, eso. ¿Cuál es solo un plazo para la respuesta más? ¿Por eso para la aprobación del gobierno? ¿En Guatemala? En Guatemala. Aquí, aquí sí. Nosotros, como les mencionaba, no buscamos aprobación del Estado porque tenemos ese vacío legal y el Estado no, bueno, sin bien no ha apoyado estos proyectos, tampoco ha hecho por obstaculizarlos de alguna manera, ¿verdad? En lo que nosotros los construimos. Las comunidades donde estamos están en resistencia. Lo que cuesta, digamos, es el financiamiento, conseguir el dinero para hacer esto y todo esto lo hemos hecho a través de la cooperación. Entonces, el tiempo que la cooperación nos apruebe, el tiempo que nosotros nos tardemos en hacer un estudio de perfectibilidad que bien lo podemos hacer en unos meses y eso sería, digamos, para poder empezar a ejecutar. Ahora, hacerlo tiene su variación pero nos ha llevado desde un año, el más corto, hasta tres años, ¿verdad? La construcción como tal. ¿Incluye declaración de impuestos ambiental? Declaración de impuestos y ambiental, bueno, ese tema todavía en Guatemala no es, no se declara en el proceso ambiental. ¿Qué tipo de gobierno que se ha ido? Ahorita está un socialdemócrata, hasta el momento, anterioridad, bueno, de los... hasta ahora. Sí, pero nosotros hasta este gobierno que acaba de entrar este año, tuvimos un contacto con el presidente. El presidente por primera vez visitó la región de la zona rey, se le hizo la solicitud pública y él hizo el compromiso público en apoyar la electrificación. Es lo que les mencionaba, al hacer ese compromiso público, ya nosotros recibimos, no solo con Madre Selva, sino las comunidades, ¿verdad? Los líderes comunitarios reciben esta campaña de difamación. Entonces, bueno, hasta ahora estamos teniendo los primeros acercamientos con el gobierno, sin embargo, está maniatado porque tiene un ministerio público que no lo deja avanzar, ¿verdad? Entonces, mi ministerios que les dejaron básicamente endeudados, entonces, estamos ahorita viendo qué se puede hacer con ellos. Pero sí, ya tuvimos los primeros acercamientos y es el primer presidente que visita la zona rey. ¿Cómo priorizáis la solicitud de refugia? ¿Es decir, os lleva y con qué interno las priorizamos? Primero, respetar el orden de ingreso, ¿verdad? Porque hay comunidades que también nos dicen, oh, nosotros le dimos las solicitudes de años. Bueno, primero el orden. Luego, hacemos nuestros estudios en hojas cartográficas y en imágenes satelitales para ver cómo se puede entrar ahí, qué capacidad hay, digamos, viéndolos así muy desde lejitos, digamos. Lo último es la cantidad de inversión que puede llegar a tener, así muy, no tan específica porque nosotros ya lo sabemos hacer así como a loco, digamos, y la cantidad sobre todo de beneficiarios que se pueden llevar este tipo de proyectos. Por ejemplo, ahorita priorizamos dos proyectos de siete y ocho comunidades porque las siete y las ocho comunidades presentaban solicitud organizadas entre ellas y eso no se había dado, solo se habían dado solicitudes de comunidades individuales, ¿verdad? Entonces, realizamos este tipo de proyectos al ver que es factible y ya se están construyendo. Por encima del proyecto técnico, características altos de los niveles es que podéis contemplar la cuestión social, ¿no? Es decir, yo lo pido para mi pueblo y tener condiciones bien, el llevado tiene unas condiciones peores y una mayor necesidad. También, también se considera. Por ejemplo, en el caso de los reservorios, ¿verdad? También que son otro tipo de proyectos, pero se priorizó para el área del corredor seco, ¿verdad? Cuando en otros lugares tal vez no tienen un almacenamiento de agua óptimo, pero en este caso, digamos, hay lugares de niños desnutridos que se están muriendo porque no tienen acceso al agua. Entonces, se priorizan estos lugares también. En ese caso, sí, pero digamos en la región es más o menos igual, digamos, de las características de las comunidades porque es una incluso la misma región, las 100 comunidades ya formaron una asociación que se llama Asociación de Luz de la Zona Reina para poder gestionar su proyecto macro, ¿verdad? Un proyecto que cubra a todas las comunidades. Entonces, son como las mismas características socioeconómicas de la región. Yo quisiera destacar dos o tres cosas importantes de las centrales hidroeléctricas, pero también en el observatorio de la región. y va a dejar ya, ¿no? De la región de la región de la región. Pero este caso es importante que se da a no consumir más que un porcentaje determinado de la urgencia y la mujer hay que buscar después de otro fin porque eso también va en armonía con la cuestión de que hay que tomar de la naturaleza solo lo que se necesita. Creo que eso siempre será un factor que haga que las comunidades acepten bien. Esto es claro que esto, ¿no? Pero eso por un lado. Por otro lado, también me parece interesante conocer cómo se organizan las comunidades para colaborar en la en la construcción, en el montaje, en la construcción, digamos, de las proyectas porque tendrán que dejar su trabajo para poder dedicarse a este trabajo que llevará bastantes horas o lo llevará a todos. Y hace todo ese trabajo organizativo que dejaron tareas habituales para dedicarse a esto, un poco también cómo lo hacen y si ya se salga y sin ello. Y luego ya la última pregunta, el problema de los riesgos, cuando vemos ahí a personas subidas en los costes y demás limitando esa en la construcción y eso tendrá un riesgo también para la salud o conceder a quien de eso. En el caso de la organización comunitaria, como son comunidades que han salido adelante a través de ellas mismas, ¿verdad? Tienen la experiencia de que, por ejemplo, al construir una escuela ya están organizadas por grupos de trabajo y son llamados, ¿cierto? Cada grupo de trabajo tiene un jefe de grupo y digamos el maestro de obra dice mañana necesito tres grupos y la junta directiva cita tres grupos. Luego, como son diez grupos digamos de la comunidad, los primeros tres trabajan el primer día, los tres trabajan el segundo día y así le toca eventualmente nuevamente a la misma persona tal vez a los ocho o diez días, ¿verdad? Tal vez de pronto son tres, cuatro días invertidos al mes en el trabajo propio de la microcentral porque son comunidades de mínimo sesenta familias, ¿verdad? Entonces, se llega a repetir eventualmente dependiendo de la cantidad de socios que tengamos. La gente da su total día, su día completo de trabajo, ¿verdad? Desde las, comentarles que una jornada empieza a las seis de la mañana y termina a las cuatro de la tarde, las personas dan su jornada completa y así es como se organiza. Nosotros intervenimos únicamente en la parte de la organización propiamente constructiva, sin embargo, al realizar asambleas, al realizar la elección de junta directiva, el tema de los electricistas pues siempre nos piden asesoría, ¿verdad? En el caso de, mire, hay grupos que vienen de lejos, ¿cómo le hacemos? Porque son comunidades que llegan a siete kilómetros y venir un día e irse otro, mejor trabajemos tres días seguidos y tenemos que hacer una obra temporal para poder albergarlos, etcétera. Todo eso implica una gran logística, pero lo hacemos en conjunto con las comunidades que ya tienen como el expertise porque han trabajado solas y entonces a través de ese expertise nosotros seguimos apoyando. Lo otro que me preguntabas en el tema de seguridad, nosotros quisiéramos de verdad tomar en cuenta todo lo que se pudiese en estos proyectos, sin embargo, a veces hacemos lo que podemos con lo que tenemos, ¿verdad? Y llegamos hasta donde estamos por eso, pero sí tomamos medidas de seguridad. Por ejemplo, hay papás que quieren que sus hijos de 15, 16 años ya trabajen y eso no lo permitimos nosotros. Por ejemplo, cuando se hace el acarreo de material que son lugares muy riesgosos decimos que niños y mujeres no lo abran, ¿verdad? También en el tema de la capacitación en sí nosotros subcontratamos esa parte y contratamos a ingenieros electricistas especializados porque no sé si se dieron cuenta que tenían cascos y que ya pues estaba señalizado, entonces tienen ese cuidado de la seguridad industrial. Pues en esa parte creo que pues al momento afortunadamente no hemos tenido ninguna eventualidad ¿verdad? En sí grave pero sí, sí, digamos, tenemos ese tipo de cuidados. Hay una idea de adquisición de maquinaria pero cuando venga esto aquí para ocupar la risa de aquí la mínima cera y no si para ya sale de maquinaria tipo para el siglo XX y habría opción de una maquinaria que se lleva a los bajos diferentes ¿eso es contemplativo? Sí, nosotros quisiéramos todo lo que se pudiera pero el financiamiento no nos lo permite la cooperación internacional apoya únicamente obra física en algunos casos ¿verdad? La maquinaria como les decía no nos han aprobado ni siquiera en algunos casos el pago de horas máquinas que tenemos por eso es que las mismas comunidades pues hacen excavación o si usted incluye la maquinaria o incluye las horas margen de excavación ya no le alcanza para poder terminar por ejemplo el canal de conducción ¿verdad? porque la mayoría de la intención de la cooperación se va a materiales ¿verdad? materiales de construcción mano de obra calificada entonces sí nosotros quisiéramos la verdad porque si es necesario en este tipo de proyectos sin embargo no hemos tenido la capacidad de poder adquirir porque por ejemplo el vehículo que nosotros tenemos en Madre Selva es únicamente uno y con ese nos movemos a las comunidades y ha sido una lucha tener un vehículo propio de Madre Selva sin embargo para llegar aquí solo son vehículos de doble para poder llegar a esos caminos y entonces esa es como la capacidad de adquisitivo que tenemos hasta el mundo ¿verdad? solo es eso únicamente tú a ver ahí así me gusta que me gusta me gusta mis gracias interés gracias a todos de la gestación y las asesoriencias de los estudios de los estudios muy interesante y bueno les refiero a los estudios que me han ayudado a la gente para aguantar un par de la gente también por ser de la gente es que es que la realidad de la gente es que la gente es que es que es una cooperativa que es Bueno, pues queríamos decir que tenemos mucha invitación por la UFES y también por la UFES y por la UFES. Mi compañero que no estaba ahora, se llamaba a la UFES. Ya si queríamos tener nosotros y nosotros aquí esa soberanía que tienen y que están mostrando. Entonces, yo te diría que lo vamos a hacer en el país. Por eso, es que al esperar a nosotros, es que no hay un equipo de soberanía completa de la democracia, sino también de distribución. En realidad, como comentábamos, es algo más importante que podemos manejar las tecnologías. Me gustaría recordar que las renovables no son un cambio. O sea, lo muy plano no es un cambio de la democracia. Pero son poderosos que no lo son más fuertes de las renovables de la democracia. Pero ya es un cambio para allá. Entonces, eso se ha conseguido en Guatemala. No lo estamos construyendo en esta parte, digamos, marrita, en esta orilla, ¿no? Más vieja, marrita, ¿no? De la otra vida. De la otra vida. Nosotros, desde el Ejército, hemos usado empresas operandinas, energéticas, laborales. Y os pueden pedir una más cercana, una más cercana. Gracias. Después de un edificio, de dejar abajo, de administrativa, se completó absolutamente el pueblo. Y si ha tardado un periodo de tres años, lo que ha pasado. Entonces, tres años después, es un edificio que se ha instalado. Hasta que, finalmente, hace una semana, la distribuidora, debido a las presiones, ya que se ha instalado en otras partes, no uno se veía como hermanos. Entonces, esto no está sufriendo nada. Esto es una semana. Son iscrífenos, no son malagoles. Y seréis constatado por favor, esta soberanaidad que hay en la capital, y sobre todo, el gran diseño se describe. Con la independencia que se encuentran en la novela, se encuentran en la novela, se encuentran en la novela, se encuentran en la novela y se encuentran en la novela, y la generación humana. Es a una nueva película, en la realidad. Estamos haciendo lo contrario para que la novela se encuentran en la novela. Entonces, en la noche que se encuentran en la novela, Gracias Sí, Andrés, muchas gracias la invitación la verdad es que es motivante como para seguir caminando y teniendo esperanza de lograr otros mundos por cierto tengo dos novedades, como Juan tú mencionas, más que nos mostrabas ahora la reconstructiva de las empresas que es para distribución, quería yo EPM, EPM es Empresas Públicas de Medellín No, de Medellín de Medellín porque en Colombia tenemos esta empresa que es una multinacional y también se encarga de hacer como estos procesos de distribución en otras partes de Latinoamérica, Ecuador y Perú y es una locura como digamos como también desde Colombia EPM ejercen relaciones de dominación ¿no? sobre otros pueblos que en Colombia está igual de corrido ¿no? y no hay un proceso de colaboración es decir al final EPM es otra es otro problema en otro lugar en Colombia es decir tenemos un sistema grandísimo en la parte de Sur de Antioquia con ARA de Presa también es de EPM y fue se dañó es decir todo el proceso de contención del agua se dañó y estuvo a punto de descubrir casi tres pueblos que estaban a la luz la segunda inquietud es como que me parece muy bello todo este interchample de experiencias porque tú dices que hay también iniciativas productivas hay también como empoderamientos femeninos hay este todas estas iniciativas tienen de Madre Selva o es un es una cosa recíproca entre los las actividades comunitarias y lo que hace Madre Selva o cómo se comunican estos estas diversas iniciativas sí comentarte que sí tienes razón es filial de EPM yo lo conocía como Iberdrola pero sí ahí está la noticia que fue vendida entonces sí tiene razón en ese tema yo lo conozco como EXA en verdad empresa eléctrica de Guatemala pero bueno en sí el otro sí nosotros trabajamos en sintonía con las comunidades siempre digamos con el aval de las comunidades digamos respetando por ejemplo si trabajamos sistemas agroecológicos que sean sistemas que ya han sido implementados en las comunidades o que ellos quisieran involuntarnos forzosamente no nada es bueno verdad entonces nosotros bueno si algo nos hemos capacitado en algo siempre hacemos la consulta si quisiera o si no quisiera o incluso pues tomar en cuenta la opinión de los comunitarios y comunitarios verdad en todos estos procesos sí han sido de reciprocidad porque nosotros también aprendemos muchas cosas bajo el trabajo con las comunidades indígenas entonces sí yo creo que sí hay reciprocidad gracias 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 a la universidad a la universidad a Ubu Verde por acercarnos a la universidad y nada pues esperamos repetir volver a colaborar gracias gracias Gracias.